Manuel Limón se quedará hasta 2024 al frente del sindicato petrolero. La Secretaría del Trabajo extendió la constancia en la que reconoció a este señor en su cargo. Limón Hernández es considerado mano derecha de Romero de Shams, quien renunció como líder nacional de esa organización, el sindicato de Pemex, en octubre pasado.